Bienvenidas, bienvenidos a Roll con Cosas, un canal de Roll sin purismos donde jugamos a Roll como nos da la gana y sigue siendo Roll. Al contrario con la paella, pues el Arroz con Cosas no es paella, hay mucho cuidado con eso. Yo soy Luis y en este vídeo voy a seguir jugando en solitario un juego de Roll de César Capacle que se llama Vodlice Vinice Darkness. Si habéis visto otros vídeos, pues ya sabéis que este estilo de jugar a Roll en solitario combina un poco en una sola persona los papeles de máster y de jugador, con una serie de tablas que trae el propio juego y algunas que voy a añadir yo con una aplicación de escritorio super chula que se llama Motor para Uno. A modo de resumen, el juego nos sitúa en Ravenswatch, una ciudad muy similar al Londres victoriano, muy oscura, en plena ebullición industrial y bajo la que se esconde una maraña de sectas, sociedades secretas, facciones políticas que están luchando por el poder. Y para ello usan como último escalafón y como soldados a los horrores, seres sobrenaturales que de alguna manera u otra se ven obligados por estas sociedades secretas y estas sectas a hacer su trabajo sucio. Mi personaje se llama Gastón Diop y lo generamos en la anterior sesión y bueno, pues era un... hace 100 años, era un joven de 16 o 17 años, un ladronzuelo con cierto talento en las calles para los robos de guante blanco y robó en algún momento un objeto, una especie de reliquia muy antigua que se llama la daga de los sueños y descubrió que haciendo uso de esa daga podía infiltrarse en la psique y en los sueños de otras personas, lo cual era perfecto para planear y llevar a cabo robos cada vez más grandes. Y Gastón se metió en esa espiral sin saber que cada vez que usaba la daga iba cediendo un poco de su esencia vital e iba convirtiéndose en un espectro hasta que llegó a convertirse en un fantasma completamente dejando de ser una persona corpórea normal y quedó atado, digamos, a la daga para siempre. Y 100 años después, una secta, la secta de los corazones altos, de algún modo ha descubierto cómo ejecutar los rituales relacionados con esa daga para de vez en cuando sacarlo de allí, convertirlo en un espectro y hacerle hacer su trabajo sucio. La misión en concreto que estamos jugando y que generamos en la anterior sesión está relacionada con la compra de unas tierras, de unos páramos en los que hay unos túmulos de los propietarios de una familia caudalada de Ravenswatch y se van a comprar en principio por otra secta de la que no conocemos nada y la secta de los corazones altos pues manda a Diop a intentar averiguar todo lo máximo posible sobre esa compra y ese intercambio de escrituras, esa transacción para intentar evitarla o retrasarla lo máximo posible porque en esos túmulos que hay en ese páramo se encuentran unas ruinas antiguas en las que yace un espíritu milenario del que no sabemos nada y la secta que consiga acercarse a eso y digamos poner a su servicio si acaso es posible los oscuros poderes que yacen bajo esos túmulos bajo esa tumba pues podrá tener quizá el poder suficiente para hacerse con todo Ravenswatch. La sesión, la primera escena que jugamos estaba relacionada con la heredera de esta familia caudalada que se llama Georgette que a pesar de venir de una familia con bastante dinero pues tienen preocupaciones políticas sobre el proletariado y sobre las condiciones de vida de la gente común de Ravenswatch que son bastante pobres y bastante malas y al principio de la sesión la vimos dando una especie de meeting, una reunión clandestina y después de esa reunión pues saliendo de la calle Gastón la siguió con la mala fortuna de que vio que se reunía con otro personaje conocido de Diop que es un sacerdote católico en apariencia de nombre Brooks en apariencia es sacerdote católico pero en realidad pertenece a otra secta que la generamos también en la sesión anterior que se llamaba la del hogar original ¿vale? no tenemos todavía muy... tenemos un poco bocetado pero creo que esa secta pues piensa que el hogar original de toda la humanidad es el infierno ¿vale? y por eso se han convertido del lado católico a una secta ocultista diabólica y bueno y parece que también están bajo la fachada de preocupaciones sociales que puede tener la iglesia de base y de compartir un poco intereses y activismo con Georgette pues está reuniéndose con ella pero probablemente para lo mismo que intenta Diop para meterse un poco, meter la cabeza en esa transacción tan importante entonces Diop se consiguió infiltrar en el restaurante y como al final es un fantasma y es un poco travieso pues ejecutó un cierto poltergeist ¿vale? moviendo platos y cubiertos y muebles alrededor de la mesa donde estaban Georgette y Brooks para un poco interrumpir y entorpecer esa reunión y también ¿por qué no? pues divertirse un poco a costa de Brooks que es un enemigo un poco ya conocido entonces Georgette asustada interrumpió la reunión y salió del restaurante Brooks quedó un poco perplejo por lo que había pasado pero había un problema ¿vale? Gastón lleva todo... claro es una persona incorpórea pero sí que lleva un objeto corpóreo encima que le ayuda a demostrar su identidad o contactar con otros miembros de la secta y es simplemente una carta de corazones de una baraja francesa de una baraja o unas ilustraciones especiales que reconocen la gente de la secta de los corazones altos que de ahí un poco el usar esos naipes y se la dejó ahí olvidada y la encontró Brooks en principio preguntándole a la culo pues Brooks no había reconocido directamente que eso era la secta de los corazones altos quizá todavía no la conoce pero ahí tendremos una complicación más adelante y haciendo eso creo que vamos a meternos ya a jugar y ver cómo continúa esta historia vale pues ya estamos con motor para uno que son... bueno probé un montón de oráculos que vamos a usar y además pues dados para tirar en las tiradas que necesita el juego de César Capacle voy a repasar las notas que puse en la anterior sesión para ver si me he dejado algo porque la misión era como hemos hablado conquistar un espíritu antes de que el enemigo capture las estepas lo cual provocaría una guerra por el poder en Reimanswatch en la escena 1 había una semilla que eran los rumores de una revolución y además en acción y tema que tiraremos aquí nos salía a halagar libertad o sea que de ahí sacamos la idea de George Jett que es una activista libertaria pero es heredera de esta copa de la familia generamos a Brooks que es el antiguo sacerdote católico de la secta del hogar original y la complicación que acabamos de comentar de lo del naipe que había quedado ahí y entonces yo me imagino entre las oscuras y frías calles empedradas de Reimanswatch de un restaurante con mucha luz con una fachada modernista preciosa que es el restaurante francés en el que George Jett y Brooks estaban cenando pues George Jett sale a pie tampoco en pánico pero desde luego agitada, seria y caminando rápido porque después de ese susto de esa especie de poltergeist que Gaston a modo de travesura ha ejecutado pues desde luego está agitada ella no tiene mucho contacto con los a la natural yo me la imagino a ella, no la definimos muy bien en la anterior sesión me la imagino pues de ojos claros el pelo recogido en un moño oscuro y con ropas pues que no son desde luego de obrera pero tampoco son fastuosas sino una cosa práctica, sobria y nada, la veo salir, caminar por las calles de Reimanswatch y allá quizá en un callejón un poco cerca de ella, siguiéndola hay un chico de unos 16 o 17 años en apariencia con una chaqueta y un pantalón y una gorra bastante sencillos ajados, de un estilo un poco antiguo del que a lo mejor pasado de moda del que podría llevar pues una persona mayor de 70 o 80 años en esta época de piel oscura digamos de un origen indio, árabe, indeterminado y digo indeterminado porque si nos fijáramos en esta figura que por supuesto es Gastón veríamos como a lo mejor puede ser cosa de la niebla o de la poca luz o de nuestra propia imaginación pero parece que su imagen parpadea o por algunos momentos se hace más transparente y esto sabemos nosotros que es porque Gastón no es una persona real corpórea, aunque puede hacérselo puede ser corpóreo durante unos durante un cierto tiempo pero en realidad es un espectro que vaga sin descanso ejecutando las acciones ejecutando las órdenes de las personas que lo sacan de esa prisión de esa larga de los sueños y vamos a ver a Gastón siguiendo a Georgette y vamos a intentar descubrir que va a pasar en esta escena entonces para la escena 2 primero vamos a tirar creo que eran 2 dados de 6 porque el juego trae como una matriz de semillas pero yo la suelo complementar con una tirada de acción y tema entonces aquí deberíamos tirar 2 dados de 6 si no me equivoco vale, un 3 y un 1 entiendo que han salido vale, me lo vuelvo a dejar en el 1 vale, un 3 y un 1 entonces un 3 sería aquí el retorno profético de Tozumaj vale, no tengo absolutamente ni idea de que puede ser eso o quien puede ser Tozumaj pero lo vamos a poner como semilla y en algún momento intentaremos usar ese elemento para la escena vale, el retorno profético de Tozumaj y ahora vamos a sacar acción y tema que es un poco lo que me despierta a mi más la creatividad entonces tenemos ridiculizar ridiculizar la tecnología vale, a mi lo de ridiculizar la tecnología me hace pensar en luditas vale, un movimiento obrero que había a finales del siglo XIX o quizás principios del XX que intentaban un poco destruir las primeras máquinas porque percibían que les quitaban el trabajo entonces a lo mejor Giorget pasando por la calle oye en un taller que hay ahí mismo unos extraños ruidos como de metal como de algo tumbado y alguien que está ahí en la esquina un hombre con bigote la camisa abierta una borra de obrero está un poco cerca del taller y claro, está vigilando y está viendo que una señora pues hasta cierto punto elegante está está percatándose de esos ruidos aunque no sabe que bueno, conoce a Giorget o sea, sabe que es una activista que puede estar del lado de acciones obreras violentas digamos, si pueda reconocerla vamos a hacer una tirada de oráculo que lo tengo aquí vale pues el oráculo tiramos un dado de 6 y si es lo probable o lo que elegimos como probable está 4 y 5 o 6 lo improbable vale yo creo que si estos quizás hayan oído hablar de ella o hayan ido a alguna reunión o algo así entonces creo que es creo que es probable entonces vamos a tirar un dado para ver si la reconoce y Gastón a todo esto pues está mirando en la vamos en la distancia para ver por lo menos detectar y ver hacia donde va o ver si puede ayudarla o o digamos si Giorget se mete en algún apieto quizás Gastón aparezca y con ello pues pueda empezar a construir confianza con ella lo cual suele ser más fácil para meterse en los sueños de una persona el que esa persona te recuerde y haya visto tu cara pues lo digamos lo convierte en más natural pero primero vamos a ver ese obrero que está vigilando lo que estén haciendo los otros en el taller reconoce a Giorget de 1 a 4 sí la reconoce y se acerca hacia ella y dice usted es Giorget la de esos vimos uno vi uno de sus de sus de sus discursos o arengas clandestinas sus ideas sobre la colectivización son realmente interesantes permíteme que le diga que nosotros pensamos que dar discursos están bien pero hay que dar acción hay que ejecutar acciones reales inmediatas para conseguir resolver nuestra situación el obrero habla bastante bien parece leído e instruido y Giorget dice sí pero ¿qué están ustedes haciendo aquí? no sea peligroso la violencia estoy de acuerdo que su situación es penosa pero el crear más violencia por violencia no sé si resolverá todo y el obrero dice nuestro patrón aquí en el taller ha comprado una máquina con la que cree que puede sustituir el trabajo de 5 de nosotros se la vamos a dejar bien fina quiero ver un poco y quiero ver un poco que hace que hace Giorget yo creo que quizá Giorget por lo que acabamos de decir no le gusta demasiado la violencia pero está empezando a notarse más nerviosa quizá es de las primeras veces que ve una acción realmente revolucionaria de cerca entonces creo que sea probable que quiera entrar de 1 a 4 sí vale otro 2 pues vale se mete en Gastón Gastón ve hablar no ha oído nada de esto y los metes en el taller entonces se acerca rápidamente para 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 acercarse y aunque han cerrado la puerta él se puede hacer incorporio y atravesar el taller o por lo menos tener una visión de dentro entonces vamos a hacer vamos a hacer una tirada de acción y veo un poco a Gastón cruzando la calle porque a lo mejor la seguía desde la otra acera y acercarse a ese taller que tiene la que tiene la persiana bajada que tiene una puerta con un cristal bastante sucio y echar un vistazo junto a nosotros también para junto a los espectadores y ver qué está pasando dentro de ese taller en el que ha entrado George Jett y ese obrero de bigote y quizá lo vemos mirar un poco la ventana pero a la vez casi haciéndose un poquito más transparente intentando atravesarla entonces si no me equivoco en la tirada de acción con un 5 o un 6 consigo lo que quiero con un 4 o menos lo consigo pero con una consecuencia y si saco 4 o menos puedo elegir sumar un de 6 pero si me paso de 6 y llego a 7 es un fracaso entonces vamos a ver primero nos gustaría un 5 o un 6 vamos a ver cómo nos quedamos un 4 si sumo aquí puede ser un poco desastre o sea que lo consigue yo creo que Gastón lo consigue pero empuja un poco la puerta y entonces la puerta hace un ruido y lo que ve dentro del taller es efectivamente unos obreros que están haciendo entre entre dos personas más tirar una máquina que a lo mejor puede ser una una prensa o o no sé de qué tipo es el taller este vamos a ver tipo de localización una chimenea de lava vale es una especie de forja y a lo mejor pues la máquina es una especie de prensa automática o de fresadora que evitaría que un obrero tenga que estar o un artesano tenga que estar ahí haciendo digamos recortando la rebaba de piezas o es la excusa que el dueño de esta especie de taller metálico o de chapa de cortar chapas o de fresado está está poniendo para despedir empleados y estos los obreros la están con una cuerda a lo mejor es bastante grande la están intentando tirar hacia abajo porque pesa un quintal y intentar destrozarla pero le está costando bastante porque pesa un montón y yo ya te entra ahí habla con alguno de ellos son un par de chicos jóvenes hay una mujer también vestida con con ropa masculina y el hombre el hombre del bigote un poco más mayor quizá es el que la presenta y están hablando vale y Gastón ha entrado un poco de momento no es visible bueno vamos a hacer que la consecuencia sea que no es que haya hecho ruido en la puerta sino que al pasar se haga corpóreo y los demás lo vean y este como ha entrado le dicen al al vigilante que se va a llamar aquí tenemos también para nombres creo si lo encuentro nombre de personaje nombre de personaje Daryl no estabas vigilando la puerta porque has metido a esa mujer se nos está colando más gente y Gastón no no esperad yo me interesa lo que hacéis necesitáis ayuda con eso tú que ayuda nos vas a prestar bastante que no nos que no nos que no nos delates a la policía estamos haciendo un montón de ruido yo creo que Gastón se va a acercar un poco y les va a dar labia y a George J también bueno de hecho es que reconoce a George J y decía acabo de ver uno de los discursos de la señorita estaba la he visto por la calle y estaba pensando si abordarlo o no discúlpeme se pone la mano la gorra se quita la gorra la pone entre las manos como haciéndose un poco el nervioso o el tímido y he visto que entraba en este de ayer y he pensado que quizá quizá había alguna otra reunión de gente más importante y su causa me interesa mucho pero no no sabía que estaban y ella misma dice no no yo tampoco sabía que eh solo soy una especie de observadora es la primera vez que contemplo una acción revolucionaria como esta pero pero si os podemos ayudar en algo y Gastón si si por favor les puedo ayudar en alguna cosa y quizá entre todos van a intentar tumbar esa máquina y ayudar a ayudar a eso claro Gastón es sin corpóreo ahora está visible pero a lo mejor hemos dicho que antes ha podido hacer una especie de poltergeist o algo así entonces ha movido platos cosas sencillas a lo mejor puede hacer como que empuja pero ayudar con sus poderes fantasmales y usar la fuerza de una dos tres personas a lo mejor Gastón es capaz de hacer eso y ayudarlos a buscar a buscar esa fresadora esa máquina dejándola inutilizada y así ganarse un poco la la confianza de los demás primero voy a ver si consigue un poco hacerse la hacerse o sea dejar que los demás le ayuden en realidad porque como reaccionan los demás hombre yo creo que están bastantes aprietos y tienen prisa o sea que es probable en una tirada de oráculo que acepten la ayuda de George y de Gastón si no son directamente no sé policías encubiertos o algo así entonces voy a tirar un dado por lo menos vale un dos y parece que como los otros están sudando y están viendo que lo que pensaban que era una tarea sencilla les va a costar bastante aceptan la ayuda de quien sea entonces la propia George y el y el propio y el propio Gastón se ponen y empujan la intentar empujar y Gastón va a usar un poco de esa fuerza demoníaca fantasmal de la que le provee el ser un espectro ahora y estar atado a la daga de los sueños para intentar empujar pegar como un un reventón de aire que no se note demasiado vale como está todo el mundo empujando espero que que no sea demasiado demasiado obvio y y ayudarles a empujar eso vale entonces vamos a hacer otra tirada de acción y lo mismo un 5 o un 6 tenemos un stone hit y de 4 a menos un weak hit con una con una consecuencia vamos allá un 6 vale completamente la mejor tirada vale ahí cuando están todos en el momento de empujar y tal Gastón en el momento en el que están todos quizás cerrando los ojos saca un poco de esa fuerza interior y de repente como si fuera de golpe saca un montón de fuerza y la fresadora se vuelca rompiéndose parte de los instrumentos o de las de las palancas o del instrumental que hay arriba y queda completamente destrozada y los demás miran bueno entre todos los hemos conseguido chavalín pensábamos que bueno parece ser cuchimizado pero pero desde luego que empuja si Gastón se pone otra vez la gorra sí señor y se me está ocurriendo que han hecho bastante ruido entonces alguno de los guardias o alguno de los policías se está acercando a este taller a esta pequeña acción insurreccional creo que es probable entonces voy a tirar el oráculo y será lo más probable si han hecho ruido es que aparezcan por ahí entonces de 1 a 4 tendremos quizás algunos ruidos ruidos de policía o algo de esto vale efectivamente de hecho es tan bajo que hay alguien que está dando golpes a la puerta y está diciendo policía ¿qué está pasando ahí? ¿está todo el mundo bien? ¿qué ocurre? y todos los demás se ponen tenemos que buscar algún tipo de algún tipo de salida seguro que hay algo en la trascienda venga vámonos vámonos y Daryl coge digamos organiza a la chica y el chico que estaban en principio volcando la prensa o la fresadora y se ponen a buscar una salida y Jorjet y dejan a Jorjet un poco ¿vale? al chugalle de escapen como puedan y Jorjet queda al lado de Gastón y Gastón dice sígame podremos salir seguramente por alguno de estos callejones y nada buscan una salida creo que esto no me voy a no sé coger ni ni tirada no sé sí que voy a hacer una tirada de acción para ver si al salir se encuentran de frente con algún policía o alguien que estuviese dando la vuelta al taller por algún callejón alguien de las fuerzas del orden no sé no sé si es probable o no a ver si uso alguna otra cosa de aquí probablemente sí probablemente no evento no voy a tirar el oráculo y bueno y es probable que lo haya es probable que lo haya así que de 1 a 4 a lo mejor saliendo por la trastienda los demás parecen haber salido por un almacén pero Gastón ve una ventana que es bastante practicable coge una caja la pone al lado y dice por aquí seguro que los demás harán más ruido temo hablar así pero me sabe mal pero si hacemos menos ruido y atraemos la atención de la policía lo menos posible sea mejor para nosotros entonces esto quizá de algún pequeño callejón y yo ya sí por aquí espero que los demás estén bien y se van a encontrar con policía creemos que es probable de 1 a 4 vamos a intentar 4 y ahí se encuentran en policía y tiro sumo sumo o qué si no es una si no se lo encuentran de boca vale voy a sumar a ver si me sale un 1 o un 2 vale pero vamos a ver en esta me la voy a jugar bastante un 2 y un 6 uff o sea que justo cuando a lo mejor Gastón sale primero y mira ve justo por el refilón que hay un guardia que está que está mirando ese callejón mirando las calles de al lado pero se espera como lo ha visto de refilón se espera a que pase y entonces dice ahora es seguro y Giorget y Gastón salen del callejón de hacer esta pequeña acción revolucionaria sin que les encuentre nadie de la policía vale y se me ocurre que Gastón de nuevo con la gorra en la mano va a decir señorita Giorget me permite si la acompaño hasta casa esto es peligroso y yo conozco las calles quizá un poco mejor que usted no me quedaría tranquilo si después de esto la policía le detiene o le sufre algún percance más y Giorget le dice bueno chico gracias la verdad es que he metido en problemas sin pensar demasiado y la situación podría haber sido un poco desastrosa para mí menos que para Daryl y su pequeña célula revolucionaria pero pero sí y me imagino a Giorget recogiendo algunos libros que se le han caído porque ha tenido que trepar o a lo mejor le ha dado la pequeña bolsa a Gastón mira eso es mejor y Gastón ha echado claro un ojo un ojo para adentro la puede sostener porque ahora es un poco corpóreo y además de libros los panfletos que estaba repartiendo en la reunión clandestina lleva un libro una especie de poesía o de relato fantástico que se llama que se titula el retorno el retorno profético de Tozumako ¿vale? y no puede evitar no puede evitar en el camino en el camino de vuelta preguntarle por ese libro extraño y yo le digo sí es un es una una colección de relatos bastante fantásticos muy poéticos del estilo de a lo mejor Marcel Schwab o Arthur Magen no sé si esos autores existen en este mundo pero son históricos entonces digamos para nosotros tienen que ver y bueno y viendo Gastón viendo que es algo fantástico y que ya tiene un poco la semilla para poder meterse en los sueños de Jorjet que es lo que estoy pensando ahora le pregunta ¿y cómo es? ¿quién es este Tozumak? ¿de qué va este relato? y Jorjet le relata que bueno es una especie de rey de la antigüedad en un en un mundo fantástico que fue exiliado y ahora esa tierra por ejemplo la gente de esa tierra está maldita por el exilio al que se visto al que se vio al que se vio obligado a a ir Tozumak porque a lo mejor hubo un usurpador ¿vale? el típico Hamlet y desde entonces la tierra está maldita porque Tozumak no ha vuelto y la gente mejor no puede dormir y Tozumak es como una especie de rey que trae tranquilidad o sueños o buenos sueños a la gente y cuando vuelva la gente podrá volver a dormir y le pregunta un poco Gastón sobre la apariencia porque ya está planeando el aparecer con su cara que conocerá que será familiar para para Jorjet y será normal soñar con una persona que acaba de conocer pero también aparecer disfrazado o vestido de este de este relato o de este personaje de ficción que también está leyendo Jorjet y es una cosa que pasa mucho en los sueños y a lo mejor puede ser la digamos la forma la forma perfecta de entrar ahí entonces me los imagino charlando recorriendo las las calles digamos Gastón recomendando unos caminos unas calles u otras que pueden ser un poco más discretas hasta que la deja en la puerta de la mansión se queda en la verja se despide muy educadamente un poco interpretando ese ese joven un poco admirador admirador del discurso político claro no estamos metiendo en nada romántico admirador y un poco avergonzado humilde pero muy capaz y cuando ella se va y se pone en la espalda es un poco Gastón una sonrisa un poco más traviesa y yo creo que Georgette se irá a dormir Gastón desde la desde fuera observará un poco que ventana se enciende y luego se vuelve a apagar porque probablemente será la del de auditorio de Georgette y entonces desde ahí mismo como tiene un poco esa conexión ese vínculo empezará a volverse todavía más incorpóreo y a irse metiendo en ese territorio onírico de fantasía de sueño en el que poco a poco Georgette que está durmiendo en su habitación dejando en la mesía de noche ese libro el retorno profético de Tozumar que a lo mejor ha estado repasando o continuando después de hablar con Gastón un poco para calmarse después de todas las emociones vividas y con eso vamos a pasar a nuestra siguiente escena que se desarrollará dentro de los sueños de Georgette para ver si Gastón puede ahí averiguar sobre el trato que está a punto de llevar a cabo su familia y que vendería y sobre todo a quién se la van a vender porque todavía no lo tienen claro qué mal vender esas estepas donde se encuentra ese túmulo vale pues he apuntado un poquito cositas aquí que nos habían salido para la escena anterior de utilizar la tecnología un nuevo personaje que es Daryl este este digamos revolucionario un poco más experimentado que era el que estaba vigilando mientras intentaban hacer ese sabotaje cero la lulita saboteado la voy a poner aquí bueno sabotaje para cuárdame después y ahora me imagino pues me imagino que nos metemos de repente en un mundo fantástico dentro de los sueños de George Jett un poco influenciados por estos sucesos tan emocionantes por conocer a Gastón por haber estado leyendo ese ese relato fantástico que me me recuerda un poco a Lord Dunsain a lo mejor o a Arthur Magen de de esa especie de relato fantástico romántico sobre el a ver que no me acordaba sobre el retorno de Tozumaj y Gastón que intenta un poco disfrazarse en lo onírico como ese como ese rey de la antigüedad como es como para idear un poco que tipo de ropas a ver descriptor general descriptor del personaje Tozudo no descriptor general pero claro es magnífico y y gordo vale es como muy grueso es como una versión mucho más horonda de de Gastón vale pero va con ricos ropajes todo al estilo clásico a lo mejor un poco romano con brazaletes de oro con una torca aquí en el cuello una especie de coronita pero si que es una versión más fondona de del propio Gastón y el propio Gastón en lo onírico se reconoce un poco como vale se mira pero bueno y vamos a tirar también para ver porque Gastón puede un poco no puede controlar los sueños de otra persona puede influenciarlos un poco puede hacer como esa especie de inception creo que Gastón ya está pensando porque como en esta historia el rey estaba exiliado a lo mejor va a intentar mezclar un poco sueño con realidad y preguntarle a Giorget y decirle que su familia es la que tiene ahora los títulos de sus antiguas tierras y se los va a vender a otra persona vale otro a otra facción pero se los tiene que vender a él porque si no la gente del reino de Tozumag no puede dormir creo que irá un poco por ahí vale pero lo demás no puede controlar él es un mero participante dentro de los sueños de Giorget así que vamos a tirar otra semilla de estas que las teníamos aquí para esta nueva vale entonces tiro dos dados de seis primero un dos y un uno un dos y un uno vale una gala en la mansión de Ivory Fist del puño de Marfil vale a lo mejor justo es eso es una especie de de fiesta romana a ver uy espérate que lo copio bien que no lo he copiado vale es un gran banquete dentro de estos sueños y vemos a Giorget también un poco disfrazada de ese estilo entre clásico de la edad de bronce que llevan casi todos los casi todos los asistentes está en una especie de mansión un gran salón de mármol con con hogueras encendidas de forma regular un teatro que donde los músicos y y algunos actores con con máscaras doradas de estas de de teatro helénico que están algunas sonrientes otras vivando están representando algún tipo de drama y la gente pues habla entre ellas o mira un poco algunos hacen caso a la representación otros hablan entre ellos cogiendo comida y está por ahí y que más y que más está pasando en el sueño vale vamos a hacer una acción y un tema desatender desatender el amor desatender el amor y ahí hay una persona también en el sueño a la que le gusta a la que Giorget ese que también te le gusta pero estamos un poco en el inconsciente de Giorget a lo mejor Giorget no sabe ni siquiera voy a poner aquí desatender amor no sabe no es completamente consciente de que le gusta a esa persona pero hay otra persona ahí y en el sueño ya sabe que quiere estar cerca y que y que le gusta entonces es es mujer o hombre voy a tirar sí o no directamente así de sin el oráculo como no sé lo que es más probable en realidad bueno primero a ver si es mujer o no vale no no es mujer no es mujer y es muy hombre muy viril es una figura muy masculina y a ver si tiramos PNJ secundario vale bueno no se llama Daisy es un personaje viejo vale es un hombre mayor y su actitud es indiferente porque digamos Giorget en este sueño está intentando hablar con él pero bueno nuestro tema era desatender el amor justamente entonces parece que no se llama Daisy porque hemos dicho que era un señor vamos a ver si se nos sale si nos sale un hombre personaje no se llama Ellis vale Ellis bueno quizá tenga la cara de Ellis pero en el sueño se llame sombra del infierno quizá porque estamos en un mundo fantástico y quizá incluso es una de las familias es la familia que ha usurpado en esta ficción el reino de el reino de Tozumag y digamos Giorget por lo menos en este sueño está muy interesada en él pero este señor mayor está completamente indiferente y mira la hora sin hacer caso y Giorget parece un poco desconsolada vamos a poner aquí otro personaje que es Ellis y ya veremos quien es Ellis que a lo mejor es alguien de su familia es un mentor ya veremos pero es alguien que incluso inconscientemente a Giorget le gusta en el sueño es Hellshade la sombra del infierno la sombra bueno o el reflejo del infierno es como llaman a lo mejor es un personaje es el usurpador personaje en esta ficción y Giorget ahora lo está mezclando todo entonces la forma oronda de 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 Gastón que ahora está un poco disfrazado de Tozumag pues va a vigilar un poco así de 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 refilón también de nuevo a Giorget intentando hacer que Ellis claro como en los sueños a lo mejor Ellis está mirando y Giorget va alrededor pero a Ellis siempre le da la espalda entonces en ese momento Gastón entra señora por favor ¿sabéis quién soy? soy el rey Tozumag el verdadero y legítimo rey de estas tierras por favor dejad de hacer caso a ese usurpador si ahí es tan amable de escuchar mi historia mi lamento lo que sufre mi gente y ayudarme en esta búsqueda pues vos sois la heredera de la familia que todavía tiene los títulos de las tierras y quizá podáis ayudarme a recuperar mi reino y Giorget no sé cómo reacciona un poco a este yo creo que es probable si es un poco fan de los libros de Tozumag de 1 a 4 bueno voy a tirar una de acción de hecho para ver si en este convencimiento orinico Gastón logra que ella le ayude y de ahí ir sacando información porque la información que puede aportar ella si que es la real si que es la del mundo de verdad a lo mejor estará un poco mezclada pero ella a lo mejor pues desembucha cosas que podamos saber de esto vale entonces una de acción queremos un 5 o 6 con 1 o 4 tiene una consecuencia tiene una consecuencia vale pues tenemos un dado un 5 vale nos sale bastante bien entonces me imagino cogiendo de la mano a Gastón o sea bueno George coge de la mano al propio Gastón cuidado rey Tozumag seguidme sed el dolor de vuestra gente os podría ayudar seguidme por favor vámonos de esta especie de baile o de o de gala en la en la mansión y salen a ese mundo fantástico que no sé tiene a lo mejor el color el cielo de otro color está a las puertas de un gran lago cristalino es todo de noche hay dos lunas una amarilla y otra roja el el cielo en vez de ser estrellado negro es una especie de violeta o de un color rosa que va que va como que va como moviéndose y ahí encuentran un lugar cercano en el que miran el lago reposadamente y una forma así un poco pues onírica muy muy poética en esa escena que ya me estoy imaginando al lado de ese lago con las dos lunas pues simplemente hablan y yoriel le va a ir contando cosas reales sobre su familia y sobre a quien están vendiendo las las tierras vale que en realidad son los pueden o pueden ser los páramos de las estepas del mundo real porque ya a lo mejor pues está un poco informada de estas cosas que van a hacer de estas transacciones que va a hacer su familia entonces los dejamos ahí un poco hablando y vamos a generar información que nos dará que nos dará información para el resto de para el resto de cosas se lo está intentando vender a alguien ¿no? a ver ¿quién es el digamos la cabeza o el cabeza de la familia de de yoriet que aún no le hemos generado el apellido ¿no? a ver si nos sale un nombre de personaje aquí Irving es un nombre Ira and Theron Theron igual puede ser el apellido puede ser Georgette Theron a lo mejor entonces la familia de Georgette va a ser la familia Theron ¿y cómo es digamos la cabeza o el cabeza de familia a lo mejor va a ser una mujer que es viuda y es banquera es como la abuela o algo y es la que maneja todas las transacciones ¿vale? entonces la cabeza de familia que será mía nos ha salido un nombre ahí antes entonces que sea Antheron ¿vale? ¿cómo es? un poco es extraña es un poco excéntrica no sale mucho es muy capaz en las finanzas pero casi no sale entonces a lo mejor el trato se realizará la firma de las escrituras y todo se realizará dentro de la mansión de la mansión donde ahora está durmiendo yoriet porque es que la abuela Antheron casi no sale casi no sale de casa ¿vale? ¿y a quién se lo van a vender? esto es lo que me interesa a un hombre de personaje ¿vale? a Tonet Tonet ¿vale? a Tonet Silas eso sí que tiene pinta de ser un hombre es el que lo van a vender a Tonet Silas y ese nombre Gastón que está un poco en el mundo de la sociedad secreta sí que bueno ¿lo reconoce o no lo reconoce? creo que es probable que lo reconozca pero vamos a hacer una tirada de oráculo para ver si Gastón reconoce ese nombre y sabe de qué secta se trata vale es probable o sea que queremos de un 1 a un 4 vale lo reconoce y de qué secta es teníamos aquí perdón ¿vale? en el al generar los personajes sí que tenemos una lista de facciones aquí vale entonces vamos a tirar un dado de 6 y a ver cuál de estas y entonces le iremos le iremos dando forma pues otro dado de 6 un 1 ah es el el gremio del del puño de marfil ¿vale? que de hecho estaba relacionado por eso a lo mejor eh eh Joriet ha soñado con este salón con el nombre de este salón ¿no? que de alguna manera eh estaba como anunciado en alguna parte o Gastón al entrar como lo reconoce ¿no? como esas cosas que sabes en los sueños que ya existen entonces es el gremio del puño de marfil ahora sabemos a quién lo está intentando comprar que será en la casa de Joriet y será pronto o será tarde como será en el tiempo vamos a ver yo creo que es probable que sea pronto no voy a tirar un dado de 10 por ejemplo o de 8 y esos son los días dentro de los cuales eh probablemente se realiza la transacción ¿vale? y se va a realizar dentro de 2 días o sea que dentro de muy poquito y eh bueno siguen hablando gastón gastón disfrazado de este de este rey onírico y creo que va a intentar un poco tirar más y preguntar pero eh eh estas los títulos de mis tierras ilegítimos por lo que la gente no puede descansar eh no puede soñar de nuevo eh que vais a vender a a a a a a este extraño zon sila eh tonet sila que no lo he apuntado bien eh que va a ser dentro de 2 días en que parte de casa deberíamos buscar me podrías ayudar a por favor y se pone de rodillas os suplico eh un antiguo rey eh como yo se pone de rodillas ante ante vos por favor ayudadme a encontrar las escrituras los títulos y a robarlos de vuestra propia casa antes de que sean vendidos eh donde deberíamos ir y voy a ver si eh Joriet lo sabe o si es una yo haría una tirada de acción es una tirada de acción para ver si de nuevo puede convencer y a lo mejor eh van como a una representación única del sitio donde la mansión donde están las escrituras y a lo mejor una siguiente escena eh Gastón las puede las puede intentar robar entonces de 1 a 4 un un weak hit de 5 a 6 y si no pues es un es un miss un 5 nos están saliendo tiradones en esta nos están saliendo tiradores en esta sesión vale entonces van a un sitio de la mansión sí sígame es por aquí y de esta forma que ocurren los sueños empiezan a caminar a la bola del lago y de repente se encuentran en otro sitio en una especie de estancia o habitación ¿no? ¿qué tipo de localización es? ¡ah! es el jardín de la mansión o sea que quizás los 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 títulos están enterrados de alguna forma a lo mejor la mansión tiene una especie de pequeño cementerio detrás eh y la abuela ya han escondido ahí los títulos a ver y qué más el descrito de la organización es bullicioso una parte del jardín que sea bulliciosa vale no se me ocurre ¡ah! a lo mejor tienen como una especie de no no es el cementerio sino a lo mejor hay una especie de como de de templete sitio preparado para las fiestas o algo así y a lo mejor está por ahí enterrado de alguna forma artera los títulos como a la vista de todo el mundo pero no en la no en la en la digamos en la habitación en o sea en la mansión y ahí de repente están en ese templete y mira dice si la abuela Ann es bastante lista mira detrás de estos escalones y se acaba una especie de cofre eh donde aparecen están los títulos y mi pregunta es ¿se acaba el sueño ahí o podemos saber algo más? yo creo que es probable que se vaya acabando y porque ya hemos averiguado bastante bastante información eh y a lo mejor a Gastón se le está acabando un poco la energía y tiene que volver dentro de poco a a a esa daga para recoger energía y también contar la información que ha que ha averiguado a digamos a su a su handler a su a su encargado dentro de la secta que es el que le da las misiones y y todo esto entonces es probable que ya Gastón no se esté quedando sin energías no todavía tiene un poquito más todavía tiene un resquicio más para averiguar algo más pero yo creo que Gastón que Gastón está ya harto de estar trabajando de estar manipulando a esta persona que le ha caído bastante bien eh desde el discurso después de ayudar desinteresadamente en una tarea a los a los a los obreros de este taller y está pensando que es que eh ni siquiera su propia secta ni la secta del el gremio del puño de de marfil eh ni ni yorjet o sea ninguna de las dos sectas debería eh tener un poder tan importante como para conquistar todo Ravenwatch y le va a intentar seguir a George Jeth George Jeth, gracias por ayudar con mi reino pero hay algo más algo más que quiero que recuerdes que quiero que recuerdes cuando despiertes porque incluso ahora estás soñando, lo sabes quiero que si me vuelves a ver o vuelves a alguien parecido a mi por favor le ayudes en lo que te diga solo solo si es para acabar con el poder para evitar que las tierras que va a vender tu familia, que ahora te confieso no son las de mi reino que esas tierras que va a vender tu familia no acaben en manos de a quien se la van a vender ni de la gente para la que trabajo, intentemos si puedes recordar algo en el mundo real, intentar colaborar los dos juntos para que aquello que duerme en las ruinas en el túmulo no sea controlado por hombre alguno y acaba así un poco el sueño se empieza a desdibujar mientras se desdibuja a lo mejor deja de como ocurre en los sueños siempre ya no tiene el aspecto de Tozumag de este rey un poco horondo pero bondadoso y está de nuevo con el aspecto con el que le ha visto esta noche Yorrieth porque la idea es que recuerde Yorrieth todas estas palabras y que si se encuentra con él en la casa o en otro sitio le ayude incluso a destruir esas escrituras o a entorpecer la venta pero no solo a la secta a la que se va a vender sino a la propia secta de los corazones altos Gastón pretende que Yorrieth le ayude a traicionar a su propia secta porque está viendo que esta persona no merece que la manipulen ni la propia secta que le esclaviza ni la secta a la que van a vender ni la secta de Brookes que también la secta del hogar original que está intentando también ganarse la confianza de Yorrieth no quiere que nadie se haga con ese túmulo con esas tierras que hagan daño a Yorrieth y que hagan daño a la gente de la ciudad y ahí creo que vamos a dejar nuestro sueño nuestra sesión la verdad es que no me no me se me vamos al principio hace una hora cuando empezó a grabar esto ni se me habría ocurrido que iban a pasar todas estas cosas y veremos en siguientes capítulos si Gastón quizá intenta entrar robar esas escrituras para entorpecer la transacción pero no se las entregas a la secta de los corazones altos si la secta de los corazones altos se va a dar de cuenta de esto si va a encontrarse otra vez a Yorrieth y Yorrieth va a ser capaz de recordar algo de esto de este sueño no lo sabemos lo descubriremos en siguientes en siguientes sesiones y nada más más o menos hasta aquí solo decir que muchas gracias por ver este nuevo episodio What Lies Viniste Darnes mandar muchos recuerdos a César Capacle que es el creador de este juego que también ha tenido la amabilidad de verse la sesión anterior espero que como a mi le haya sorprendido las cosas que hayan pasado también a la gente de Roll para Uno que ha creado este software que usamos para Oraculous que la verdad es una maravilla y facilita un montón las cosas y desbloquea un montón la creatividad y nada a todas vosotras y vosotros que habéis estado en este vídeo si tenéis alguna idea de lo que puede llegar a pasar o algo que os haya gustado en esta sesión por favor ponedlo en los comentarios y nos vemos en siguientes episodios hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!